...de todos nosotros. Estamos con Esteban Corley, que es director del laboratorio MaxScience de Argentina, que es una de las entidades involucradas en el proceso. Corley, ¿cómo le va? Cristina y Rodolfo, lo saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Antes que nada le voy a preguntar algo que surgió hoy. Y la posibilidad de que, por ejemplo, Argentina pueda tener la vacuna antes de que termine este año. ¿Es posible eso? Bueno, me sorprende un poco esa pregunta. Hay dos etapas de la vacuna. Una es la demostración científica de que la vacuna es efectiva. La vacuna de AstraZeneca, digamos, desarrollada en conjunto con la gente de Oxford, está en ensayos clínicos en este momento de la fase 3, que son la llamada fase pivotal. O sea, después de esto, si se demuestra la eficacia y la seguridad, el paso siguiente es el registro. Eso muy probablemente ocurra antes de fin de año o a fin de año, digamos. Así que, y esa es una nota sumamente esperanzadora, porque sería de alguna manera la cristalización de todo este trabajo de desarrollo que se viene haciendo. Ahora, después hay una etapa, que es la que mencionaba Cristina, que es la de la producción, la del abastecimiento. Nosotros, lo importante de lo que se anunció ayer es el hecho de que AstraZeneca, como entidad, junto con la gente de Oxford, ha decidido empezar el proceso de producción masiva de la vacuna en diferentes regiones del mundo, firmando convenios con diferentes actores, actores industriales, digamos, en diferentes territorios, territorios en la India, en Europa, en Estados Unidos, como para poder abastecer al mundo entero rápidamente, ¿no es cierto?, en condiciones, es decir, de alguna manera garantizar el acceso y además garantizar la asequibilidad de esa vacuna, ¿no es cierto?, estamos hablando, seguramente ustedes lo habrán mencionado, de un precio de 3 a 4 dólares, que es un precio, realmente un precio de costo de la producción de una vacuna. Perdón, te veo con ganas de preguntar, Cristina. No, no, Corly, lo que pasa es que volviendo a lo que planteaba Rodolfo y a lo que usted nos está contando, de alguna manera lo interesante o lo llamativo del proceso de esta vacuna o por qué va a llegar antes, como se especula, es que ellos empezaron como haciendo las fases que se hacen una tras otra, las hicieron, llamémosle así, superpuestas, de manera tal de adelantar ciertos procesos y en esta, podríamos decir, se le agrega una capa más con el tema de la producción, de manera tal que cuando termina el proceso, la fase 3, que usted le llama pivotal, como ustedes están produciendo a riesgo, tal vez van a estar llegando al mismo tiempo que el anuncio del registro de la vacuna con esa producción, que si el anuncio confirma todo lo que se espera, nos podría tener a fin de año con una producción ya desarrollada. Sí, pero nosotros estamos en este proceso, ahora estamos en el proceso de transferencia tecnológica y ayer anunció tanto el ministro como el presidente que nosotros teníamos la expectativa de que la vacuna comercial esté disponible en el primer semestre del año que viene. O sea, de alguna manera concatenado con esto de que la aprobación sería fin de año y en los meses subsiguientes podría comenzar el abastecimiento desde nuestra propia región, ¿no es cierto? Corley, ¿cuándo empiezan a mezclar? Llega esa información, se pone una computadora y empieza a moverse la estructura. ¿Es hoy, es la semana que viene, es el mes que viene? ¿Cuándo creen empezar? Es ya. Sí, nosotros ya estamos intercambiando algunos primeros documentos con la gente de Astra para familiarizarnos con el proceso, hay que obviamente hacer todo un proceso de compra de las materias primas, nosotros vamos a hacer además unas inversiones adicionales para poder darnos una capacidad productiva aún mayor, nosotros estamos planeando iniciar una producción y te digo para responder porque no quiero decir esa pregunta, nosotros creemos que vamos a producir los primeros lotes con posibilidad de ser trasladados a México para ser llenados en viales en febrero, ¿no es cierto? Esa es nuestra planificación actual. Lo que nosotros vamos a producir es el principio activo, ¿no es cierto? El componente activo de la vacuna que será formulado y fraccionado en viales y llenado en forma séptica en México. Nosotros pensamos que eso va a ocurrir en febrero, lo que está ocurriendo ahora, obviamente, y pensamos que ahí vamos a empezar a producir alrededor de unos 23, 24 millones de dosis por mes. Pero nosotros queremos aumentar eso y ya estamos, digamos, en los procesos iniciales de adquirir algún equipamiento suplementario, el equipamiento que hoy tenemos en nuestro MapScience ya instalado, que nos permitiría llevar eso a 50 millones de dosis. Claro, claro. ¿Piensen? Sí. Sí, perdón. No, que estaba pensando que en dos meses excede la cobertura de toda la población en caso de que así fuera necesario, ¿no? Porque en Argentina estamos hablando de 44, 45 millones de personas. Se está calculando. Sí, sí. Por otro lado, Cristina, es difícil imaginar que se van a vacunar a todas las personas, porque eso, obviamente, no sé, seguramente el doctor López Rossetti le dirá, esto normalmente lo que se empieza, se pretende vacunar a la gente vulnerable, a la población de riesgo en una primera instancia, y después hay que pensar muy bien si hay que vacunar a todo el mundo, porque como yo les contaba, ahí lo veo aparecer al doctor López Rossetti. Me encanta, pero está re atento a la pantalla. Lo llamé y ya fue inmediato. Y apareció, Dani, te escucha Corley, Daniel. Doctor Corley, ¿cómo le va? Una pregunta. ¿Qué es lo que nos llega del exterior y qué es lo que se procesa acá? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, lo que va a ser transferencia hay una parte que no es muy espectacular de ver, que son decenas de documentos. Usted sabe que la industria farmacéutica es muy minuciosa, muy cautelosa. Entonces, va a haber cantidad de documentación explicando cada paso del proceso productivo, qué tiene que hacer cada operario, cómo lo tiene que hacer, en qué condiciones, etc. Es una parte de la transferencia tecnológica, pero me parece que la fantasía, lo que a todo el mundo le interesa saber es qué es lo que viene, cuál es el activo físico, ¿no es cierto? Que viene con la transferencia tecnológica. Y lo que viene en ese activo físico es una semilla de unas células que uno las puede crecer o las puede multiplicar en un bioreactor, en condiciones adecuadas de nutrición, de temperatura, de oxígeno y demás. Y la vacuna, digamos, es este virus modificado, este adenovirus, que no tiene ninguna acción patológica, sino que sencillamente, y tampoco se puede replicar en humanos, sino que sencillamente se usa, la plataforma tecnológica que desarrolló Oxford precisamente, es usar a este virus como un vector, como un caballo de Troya, que introduzca, al que inviten a ingresar los cuerpos humanos, para que cuando esté circulando en nuestro organismo, muestre unas proteínas raras que son proteínas del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, nos van a despertar a nuestro sistema inmune y van a decir, no, acá hay algo raro y vamos a hacer un anticuerpo contra eso. Esteban, en los hechos, sin causarnos ningún daño. ¿Cómo se traslada? Porque estamos hablando, mire lo que estamos hablando, del traslado de células, ¿no? Es algo tan pequeño y tan grande a la vez. Porque la fantasía nuestra es la cosa del Misión Imposible, ¿no? Tom Cruise abriendo una caja a la cual sale vapor y un tubo así a rosca, probablemente con algún mecanismo de relojería. No es tan distinto de eso. Se trasladan congeladas, en termos, en termitos, y por supuesto por avión, y después, obviamente, se las descongela con mucho cariño, con mucho cuidado, para permitirles que se vayan replicando en nuestros bioreactores. ¿Y cuándo llega eso? Está la grande, obviamente. Esteban, ¿cuándo llegan? Tenemos que resolver los detalles logísticos de estas cosas. Estamos como ansiosos, ¿no? Está viviendo la ansiedad de todos. No, lo sé, lo sé, lo sé. Pero los documentos son, hasta en un cierto sentido, los documentos son muy importantes porque tenemos que entrenar a nuestra gente, tenemos que trasladar la documentación que AstraZeneca nos va a dar, hay que convertirla en una documentación nuestra. En la industria farmacéutica, la trazabilidad es todo. ¿No es cierto? Yo hoy daba un ejemplo. Si yo preparo una solución que voy a usar nada más que en una parte del cultivo para ajustar el pH, digamos, algo relativamente menor, yo voy a tener un registro de quién la preparó, en qué horario la preparó, el ticket que le entregó la balanza cuando la persona la pesó, el stock que mostraba que antes yo tenía 100 gramos y ahora el peso 80 y me quedan 20 y acá tengo 80 y voy a hacer que esos números me coincidan. Es muy importante todos estos mecanismos que disminuyen la probabilidad de error, de error humano, a prácticamente cero. ¿Cómo vivió usted el hecho de que le tocara este rol, Esteban? ¿O si fue parte de la trama que lo hizo posible? Porque me imagino que para usted debe ser tal vez una de las cosas más importantes profesionalmente de su vida encargarse de esta cuestión, ¿no? Tan influyente en la vida. Absolutamente. Absolutamente. Sí, sí. Un entusiasmo. Por supuesto que yo tuve cierta anticipación porque fui viendo cómo se iban pasando estas negociaciones, pero... ¿Cómo fue eso? Y a su vez pensaba para mis adentro, yo quiero tener la oportunidad de hacer esto, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Claro, ¿qué le parece? Y por suerte ayer se convirtió en realidad. Bien. Imagino que espere ese día donde en Oxford digan si está ok y poder decir si ya estamos cerca acá. No sé si anoche durmió pensando en ese momento. Sí, sí, estamos todos y entiendo además la ansiedad y no se crea que nosotros estamos exentos de esto. Llame por teléfono ese día, primero a Telefén Noticias, llame ese día y no nos pasa el dato. Le podemos avisar cuando hagamos los primeros lotes, pero también acá es muy importante asegurar la cadena de suministro. Acá hay algo que es muy importante, que acá se está produciendo a riesgo cantidades enormes de dosis de vacunas. Esto es sin precedentes y se hace precisamente para ganar tiempo y en nuestro caso particular se hace también gracias a la generosa contribución de la Fundación Slim que dijo bueno, yo voy a contribuir para cubrir este periodo donde ustedes van a estar trabajando y no hay una certeza absoluta de que este producto sea finalmente viable comercialmente. Por supuesto que yo no creo que eso sea el resultado, pero de todas modas como venimos de las ciencias exactas siempre hay que considerar todas las posibilidades. Esperemos que no. Insisto, ¿durmió anoche? Me está costando dormir estos días. Además hay una cruza de entusiasmo, de responsabilidad. Esto que decían de ustedes también de orgullo. Yo decía hoy al principio que me parece que la Argentina fue elegida finalmente porque por un lado hay una industria farmacéutica vigorosa, nacional, competitiva, moderna. ¿Cómo fue la trama de la elección, Esteban? ¿Cuál fue la trama de la elección? ¿Cómo se llega hasta acá, digamos? ¿Por qué Argentina? ¿Cómo fue esta serie de negociaciones que usted nos dijo que supo que se estaban desarrollando? Bueno, lo que sucedió, Cristina, es que Astra se propuso dos cosas en conjunto con la gente de Oxford que era hacer accesible y hacerlo a un precio razonable. Y para eso hay que multiplicar la capacidad productiva. No hay ninguna empresa única que es capaz de producir dos mil millones de dosis en un año. es algo impensado, de una escala monumental. Entonces, la estrategia que ellos imaginaron era ir en diferentes territorios e ir consolidando convenios con diferentes empresas capaces de producir en India, en Europa, en Estados Unidos, en China y en Brasil. firmaron con el Fiocruz y después les quedaba el resto de América Latina que es la parte que nos tocó a nosotros. Ahora, al momento de elegir había muchos factores para elegir un socio. Entre ellos, la capacidad de cultivar células a una escala grande y nosotros teníamos esa posibilidad porque en nuestra vida pre-pandemia nosotros somos una empresa que produce anticuerpos monoclonales que si bien no es la misma tecnología de la vacuna comparten muchísimas cosas en común. El mismo tipo de reactores, el cultivo de células, los medios de cultura, hay muchísimas cosas en común. Y otra cosa que hay en la Argentina es una industria históricamente asentada y una capacidad humana y profesional por nuestras universidades públicas que nosotros somos una empresa de 150 personas en el 2008 cuando arrancó MapScience que en esa época se llamaba FarmaDN éramos ocho. No es tampoco tan fácil contratar a 142 personas de los cuales 70% son profesionales universitarios en un plazo de ocho o diez años y todos con la capacidad de hacer esto, de hacer una tecnología relativamente sofisticada de cultivar células que tiene que ser en condiciones de asepsia, de purificar proteínas, de manejar los códigos de las buenas prácticas de manufactura farmacéuticos, de tener una capacidad analítica. Todo eso sumado es la oportunidad de Argentina y creo que bueno, en alguna manera nosotros la corporizamos porque además nosotros inauguramos una fábrica nueva en febrero que tiene todas las tecnologías, todos los equipamientos de punta y usamos bioreactores de uso único, estamos al día, al día, al día. Doctor Corley, gracias por estos minutos, gracias por permitirnos, imagino que esperamos la llamada para cuando venga Tom Cruise con Argentina, con todo. Ahora, James Bond, porque viniendo de Oxford por ahí no va a ser Tom Cruise. Sí, es verdad, es un error mío, debería ser James Bond. Muchas gracias, Corley. Un placer hablar con ustedes y gracias por interesar.